¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de esta embarcación que bueno, como dice aquí la pregunta del título, ¿eres más de yate o de submarino? Se puede tener todo en uno por tan solo 25 millones de euros, algo así como 23 millones de pesos chilenos y bueno, disfrutar del solo encubierta o de la paz y de la contemplación de la vida submarina con solo bajar unos cuantos escalares o pasar a función sumergible. Eso permite este barco llamado Nautilus, un nombre ideal para este nuevo juguete y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, una vez más los responsables de la compañía U-Boat Works vuelven a sorprender y lo que han hecho en la cita en la que se pueden encontrar sus principales clientes, la última versión del Mónaco Jachou. Y bueno, como sabemos, este fabricante oriundo de Países Bajos ya sorprendió en diversas ocasiones con sus creaciones, entre ellas el compacto y manejable Nemo, un submarino para dos que se puede llevar remolcado por un vehículo de cierta potencia que está en venta por un millón de euros. Y bueno, este barco llamado Nautilus tiene como el Lora 37,5 metros y pesa tan solo y tiene como peso 1250 toneladas, con un calado que tiene nada menos que 6,5 metros, lo que limita su atraque en algunos puertos. Y bueno, que no posee suficiente profundidad, aunque la mayoría de los prestigiosos puertos deportivos sí lo están permitiendo. Y bueno, la velocidad de crucero que puede alcanzar en superficie tiene 9 nudos, lo que equivale a tener 17 kilómetros por hora, mientras que completamente sumergido tiene 4 nudos, lo que equivale a 7,5 kilómetros por hora y bueno, se mueve gracias a un sistema híbrido de diésel y eléctrico que recarga la batería para su funcionamiento cuando se sumerge. Y bueno, el diseño de este barco llamado Nautilus permite disfrutar de una cubierta exterior con cada una de las comodidades de un superchate, como por ejemplo piscina, bar, salón y comedor dentro de una cubierta, todos estos elementos se pliegan entre comillas y se esconden cuando pasa como un submarino. Y bueno, por debajo de la línea de flotación se tiene la parte submarina con la mayor superficie habitable. Aquí se tiene, por ejemplo, una sala de estar y un comedor con 4 ventanas circulares de 4 metros de diámetro en cada una de ellas, un dormitorio principal y 4 camarotes, así como dormitorios para hasta 6 ocupantes. La cocina está completamente equipada y permite disfrutar de las vistas submarinas mientras se preparan los alimentos, mientras son preparados los alimentos y bueno, en todo caso el cliente puede cambiar y personalizar la distribución y los acabados interiores y bueno, como sabemos en total este Nautilus posee 10 ventanas circulares con el mismo diámetro de 4 metros que permite disfrutar de la extraordinaria visión submarina desde cualquier estancia y bueno, puede alcanzar como profundidad 200 metros, puede alcanzar como profundidad 200 metros y estar sumergido por 4 días, aunque funcionando a velocidad de crucero bajo el agua solo puede estar por tan solo 6 horas y bueno, en la cubierta de popa, en la parte posterior, este Nautilus posee otra embarcación eléctrica con pequeño tamaño que recibe la presión de las inmersiones y que se puede utilizar para desplazamientos cortos y bueno, fue diseñada especialmente para este yate submarino, el cual, cuyo nombre es Aronax y puede transportar hasta 5 tripulantes y bueno, una vez que el cliente realizó el pedido en firma se imagina que luego de haber pagado una buena parte de los 25 millones de euros que posee como precio recibirá su modelo Nautilus en tan solo 30 meses seguro que serán interminables para poder presumir de este juguete con sus amigos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me fuera, chao